Bienvenido a otro espacio, cursos didácticos, solución paso a paso, estamos en la materia de geografía, sexto grado, bloque 3, lección 1 ¿Cómo es la población en el mundo? Con el estudio de esta lección, identificará las tendencias de crecimiento y la composición de la población en distintas partes del mundo Página 82-85 de nuestro libro de texto La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza, sino por su constancia Lee la siguiente nota periodística y haz lo que se indica Subraya con un color, cuál es el tema principal de la nota Y con otro, destaca las futuras consecuencias de dicha situación Tema principal Pronostica mayor índice de mortalidad que de natalidad en Europa Consecuencias Para el año 2015 habrá un notorio descenso de la población Profundos cambios económicos y sociales Se espera reducción del presupuesto para la educación Que será destinado a los servicios de seguridad social y salud Debido a que habrá una gran cantidad de adultos mayores Se admitirá mayor número de inmigrantes La situación demográfica de un país o un estado también puede graficarse en las llamadas pirámides de población Las cuales muestran la evolución de la población por quinquenios y por sexo Actividad Observa las dos pirámides de esta página Lee las frases que aparecen a continuación Y pinta de colores diferentes cada barra de las pirámides Que te permita obtener la información con respecto a la frase Muy bien, tenemos la pirámide de Angola La gráfica de Angola y la gráfica de Francia Y aquí tenemos los datos que vamos a buscar en cada una de estas gráficas Gráfica de Angola En Angola nacen menos personas que en Francia En donde puedo obtener esa información En el rango de 0 a 4 años Y está representada con la barra de color azul En Angola en los próximos años habrá más demanda de escuelas primarias Puedo obtener esa información en el rango de 5 a 9 años Y está representada con la barra verde Dentro de 30 años Angola tendrá una gran cantidad de personas Así mantendrá activa la economía En cambio Francia reducirá el número de personas económicamente activas Puedo obtener esta información de 0 a 4 años De 5 a 9 años y de 5 a 9 años Y está representada con el color naranja Gráfica de Francia En Francia la mayor parte de la población Tiene entre 30 y 59 años de edad En qué rango podemos obtener la información De 30 a 34 años De 35 a 39 De 40 a 44 De 45 a 49 De 50 a 54 Y de 55 a 59 años En Francia hay más adultos mayores Más de 65 años que en Angola En el rango que puede obtener esa información Es en el rango de 65 a 69 años Y está representada con la barra de color verde En Francia hay más mujeres que hombres En la población de adultos mayores Para considerar una persona de tercera edad Es de 60 años Por lo tanto Puedo obtener la información de 60 a 64 años Y de 95 a 99 años Muy bien Una vez que Analizamos las gráficas Continuamos Compara los datos de la nota periodística Con la tabla de crecimiento poblacional De la página 70 De tu Atlas Geografía del Mundo Y en grupo comenten Qué países de Europa Tendrán mayores problemas Debido a la disminución de población Muy bien Aquí nos da la información por regiones Como en las gráficas anteriores Nosotros tenemos que investigar Los países Por ejemplo Aquí nos habla América del Norte y Central América del Sur Europa Asia África Oceanía En base a esta información Vamos a buscar Los países Los países que presentan mayores problemas Debido a la disminución de su población Son Italia Eslovenia Suecia República Checa Y Alemania México Como el resto del mundo Tiene necesidades derivadas De las características De su población Observa la siguiente pirámide De población de México Y encierra en un círculo El grupo de edad En que se concentra La mayor parte De la población Y aquí tenemos la gráfica Y la mayor parte De su población Se concentra en De 5 a 9 años De 10 a 14 años Y de 15 a 19 años Y ya Encerramos Los rangos Como un círculo En que grupo de edad Te encuentras Entre los 10 Y los 14 años De edad En parejas Comparen la pirámide De México Con la de Angola En que parte De la pirámide De México Hay mayores diferencias Con Angola Aquí tenemos La comparación Y si observamos Ellos tienen Mayor número De población De 0 A 4 años México Casi no No tienen Ese rango Pero si observamos Más arriba México Tiene mayor esperanza De vida Que los de Angola En Angola Hay más población Infantil Que en México La esperanza De vida Es mayor En México Que en Angola Y con Francia Vamos a ver Con Francia Tenemos Que en Francia Su mayor población Se encuentra En el rango De 30 A 64 Años De edad Mientras Mientras que en México Se concentra Se concentra Entre los 10 Y 35 Años En grupo Y con el apoyo De su maestro Comenten Si el ritmo De crecimiento En México Se mantiene En 40 años ¿Cuáles serán Los grupos De población De mayor edad Los de 50 A 54 De 55 A 60 Y de 60 A 65 Años De edad Serán los grupos De población Más numerosos Y de mayor edad Son los jóvenes Que actualmente Tienen Entre 10 Y 25 Años ¿Qué necesidades Presentarán Las relacionadas Con la seguridad Social Tensiones Jubilaciones Asistencia Y enfermedades Principalmente Por mencionar Algunos Etiopía Es uno De los países Que más Ha crecido En su densidad Demográfica En los últimos 25 años Como lo observamos En la imagen De nuestro libro De texto La concentración De la población En algunos grupos De edad Da lugar En incremento De necesidades Que requieren Atención Para un país Y su gobierno No será lo mismo Atender A una población Principalmente joven Que a una Donde predomine La población En edad de trabajar O la de adultos mayores Lo apliquemos Lo aprendido En equipo Lean la tabla De abajo Copienla Y completen Las necesidades Anotadas Con la información Correspondiente Muy bien Aquí tenemos La tabla Necesidades Se requieren Más alimentos Servicios de salud Y de escolaridad Básica Grupo de edad Niños Problemas que enfrentan Desnutrición Aglomeración En ciudades Soluciones Mejor alimentación Alimentos nutritivos Y más escuelas Y viviendas Se requieren Más maestros Y la construcción De escuelas Para la educación Media y superior Grupo de edad Jóvenes Problemas que enfrentan Alumnos que se quedan Sin oportunidad De seguir estudiando Y preparándose Soluciones Más escuelas Y maestros Para atenderlas El estado Requiere mayor Presupuesto Para ampliar Los servicios médicos De prevención De enfermedades Cardiacas Y respiratorias De este grupo De edad Grupo de edad Adultos mayores Problemas De salud Y mortalidad Soluciones Construcción De hospitales Y mejora De los servicios médicos Se requiere Del crecimiento De las actividades Económicas Industriales Comerciales Y turísticas Para dar empleos Grupo de edad Adultos Problemas que enfrenta Desempleo Soluciones Creación de empleos En grupo Expongan Sus tablas Para identificar Si coincidieron En los grupos De edad Y para ver La variedad De problemas Y soluciones Que identificaron Entre todos Reflexionen Y expongan Su punto de vista Sobre la importancia De los diferentes Grupos de edad Para el desarrollo Del país Conocer Los grupos De edad Como las gráficas De la pirámide Cómo van Evolucionando Y cambiando Conforme Se transforman Algunas situaciones De la vida social Son aspectos Importantes Para identificar Problemas Y posibles Soluciones Y con esto Concluimos La lección 1 Parte 2 Cómo es la población En el mundo Espero que Cada una De la respuesta Sea de gran utilidad Para ti Que te ayuden A resolver Tu actividad De tu libro De texto Y recuerda Que este es Solo un material De apoyo En el cual Tú puedes Modificar Las respuestas O Apoyarte En ellas Suscríbete Al canal Y activa La campanita De notificaciones Para estar al día Con los nuevos Videos La solución De los libros De texto Si te fue útil El video Compártelo Con un compañero Para que pueda Realizar su actividad O con un papá Para que siga Apoyando a sus hijos En sus actividades Escolares Eduquemos Y aprendamos Con la tecnología Del hoy Pero con los valores Del ayer En sus actividades En sus actividades En sus actividades Desiree Desirees Desirees